inicialmente en el departamento de Caldas a esta hora de la mañana. Saludamos a Félix Ricardo Giraldo, que es el director de la unidad de gestión del riesgo, precisamente del departamento de Caldas. Director, buenos días. Marco, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo, ¿cómo han estado? Muy bien, director, gracias por estar con nosotros. Director, ¿cuántas personas están viviendo, cuántas personas habitan en esa zona cercana al Nevado del Ruiz y cuántas están siendo evacuadas o serán evacuadas el día de hoy? Bueno, tuvimos un puesto de mando unificado, como lo acabas de mencionar, donde se socializó por parte del Servicio Político Colombiano el mapa de afectación por flujos piroclásticos, un radio de 15 kilómetros a partir del cráter del volcán Nevado del Ruiz. Allí para Villamaría particularmente, que es el departamento de Caldas, el municipio que tiene la zona de influencia más cerca al Nevado del Ruiz, tenemos identificadas cerca de 40 familias. Estas 40 familias son vivienda dispersa, vivienda que para ir de una a otra podemos demorar entre hora y media, dos horas por unos caminos que no son carreteables. Allí vamos a empezar con el municipio Villamaría el día de hoy, la socialización de este mapa, de esta nueva, digamos, cobertura de 15 kilómetros alrededor del cráter y vamos a promover la evacuación preventiva donde familiares inicialmente, donde amigos cercanos, obviamente fuera de la zona de influencia. Y en caso de no tener la posibilidad de las familias de evacuar donde familiares o amigos, el Estado ya entrará a mirar la posibilidad de evacuar durante un subsidio de arrendamiento o buscando también hospedaje en hostales o hoteles cercanos a la zona para que las familias no se vayan de pronto tan lejos de su lugar de arraigo. Es un progreso que es, iniciamos el día de hoy con el municipio Villamaría, esperamos obviamente cumplirlo o abarcar la mayor cantidad de terreno el día de hoy y obviamente garantizar a esas familias un lugar seguro para poder sustentar su habitabilidad durante estos días de amenaza de naranja del volcán Hidalgo del Ruiz. Dice la Unidad de Gestión del Riesgo que son 57 mil personas, 14 mil en cabeceras municipales y 42 mil en zonas rurales en todos los departamentos que mencionábamos hace un momento. Director, ¿cuál ha sido el comportamiento del volcán durante las últimas horas hablando de la actividad sísmica de la fumarola, por ejemplo? Sí, señor, el volcán como tal tiene dos manifestaciones, uno al exterior que es emisiones de gases, vapores y ceniza volcánica y uno al interior que son sismos relacionados con movimiento de fluidos y fracturamiento de roca. En los últimos días el fenómeno que más se ha sumado es el de los sismos, tenemos cerca de 50 mil sismos en los últimos días, en los últimos cuatro días, esto obviamente relacionado con fracturamiento de roca y movimiento de fluidos al interior del macizo volcánico, lo cual indica que hay un nivel de actividad importante al interior del volcán nevado del Ruiz. Hacia esta superficie, digamos que tenemos el día de hoy, unas emisiones de vapores que se ve una columna importante en el nevado del Ruiz. Hoy está, digamos que el cielo despejado hacia el parque de los nevados y podemos ver una columna de vapores importante. Esto obviamente es una liberación de energía del interior del volcán, pero obviamente nos obliga a estar trabajando atentamente con todas las comunidades y sistemas de estrés de riesgo a nivel tanto departamental como nacional, en la hora solamente garantizar a toda la comunidad ubicada en zona de influencia una comunicación oportuna y una posibilidad de poder evacuar en caso de ser necesarios los lugares más seguros. ¿Cuál ha sido la respuesta, director, de la comunidad a estas medidas que han tomado ustedes como administración y como entidades que están velando por la seguridad de la misma ciudadanía? Y se lo pregunto porque el volcán está en proceso eructivo desde hace una cantidad importante de años. La caída de ceniza es normal, la gente se ha acostumbrado a levantarse, que haya ceniza en el balcón, en el carro. ¿Cómo han recibido esas medidas teniendo en cuenta que, digamos, que esa actividad del nevado se ha convertido, digamos, en paisaje para los habitantes? Marco, tienes toda la razón. Lo que acabas de manifestar se ha convertido en paisaje, es lo que hemos vivido. En el año 2012, donde se reactivó el volcán Nado del Ruiz, tuvimos unas emisiones importantes de ceniza y esas emisiones de ceniza generaron un pánico en la ciudad de Manizales y las zonas aledañas. Ya 10 años después, las emisiones de ceniza volcánica se volvieron costumbre para los caldenses, para los habitantes de la región centro-sur del departamento de Caldas, como son Manizales, Villamaría, Chinchina, Palestina, y esta situación, digamos, que se volvió normal. Ahora que el volcán incrementó esa actividad, pues estamos haciendo un proceso de eso nuevamente, de capacitación, de concientizar de que el volcán está activo, pero que puede desencadenar a una erupción volcánica, que esos procesos que llevan más de 10 años, de emisiones de vapores y cenizas, se pueden acelerar y pueden desencadenar la erupción volcánica, como lo hizo el Emiso Diológico Colombiano, en términos de días o semanas, sin decir, obviamente, que esto va a ser el resultado. Obviamente, depende de muchos factores, y puede que el volcán se vuelva a relajar y podamos tener nuevamente un nivel de actividad mayor. Pero la comunidad sí ha sido receptiva, obviamente, digamos que no ha generado un pánico tan grande en el departamento de Caldas como en años anteriores, y ahora que estamos en los procesos de evacuación, pues esperamos que sean receptivos ante ellos y que logremos evacuar a mayor cantidad de personas hacia lugares seguros en los próximos días. Director Giraldo, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y entregarnos esa actualización de lo que sucede en el volcán Nuevo Adel Ruiz y las áreas de influencia. Que tenga feliz día. A ustedes, Marco, así que te doy muchas gracias por estar pendientes de lo que pasa en el departamento de Caldas. Aníbal, usted tiene más información a esta hora de la mañana en Arriba.